Bienvenidos a Público Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología, que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por metro. Antes de comenzar el programa les comento a todos que ya abrimos la registración IT Solution Universo Digital del Seguro, edición virtual 2020. Va a ser el próximo 29 y 30 de septiembre. Es una experiencia 100% digital, con charlas en streaming, están interactivos de las marcas presentes, la posibilidad de agendar reuniones y de hablar contactos vía chat. Esta edición tendrá libre acceso, así que los invito a todos a ingresar a pool-medioeventos.com.ar para acceder a la registración. Nos acompañan en esta edición virtual Colinet Trota, TecnoRed, Autoreclamo, Leverbox, Frizz y Charles Taylor Insurtech. Todas las novedades las pueden ver en el site pool-medioeventos.com.ar y en nuestras redes sociales. Así que los espero para disfrutar de esta experiencia, de esta nueva experiencia 2020. Ahora tengo el gusto de presentarles, arrancamos el programa, a María Inés Gussi, gerente general de Swiss Medical Seguro, Vida y Retiro y vicepresidente segundo de Avira, la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la Argentina. María Inés, un gusto que esté con nosotros. Avira cumple 25 años de trayectoria. La verdad, felicitaciones en primer lugar y gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias Gaby y a vos, siempre acompañándonos en todos estos años, dándonos visibilidad y haciendo que nuestro trabajo se esparza por todas las redes y la gente que hace de esta industria y que trabaja todos los días para esta industria. Y sí, 25 años, arrancamos en 1995, yo no estaba, pero así arrancó la Cámara. Y hoy podemos decir que tenemos, formamos parte de la Cámara de 43 compañías de las líderes de mercado que hacen el mercado de seguros de vida y de retiro del país. Nada, decirte que esos objetivos que se plantearon... A ver un poquito cuáles son. Claro. Porque, bueno, la verdad que has venido al programa tantas veces y te hemos acompañado de lo que vos decías, ¿no? De todas las iniciativas interesantes que ha tenido Avira en un país complejo y que ha pasado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo con las coberturas, la economía, digamos, hubo momentos muy buenos, hubo momentos complejos. Y ahora también, y el seguro de vida está... Así que después hablamos, porque el tema de COVID y la pandemia con el seguro de vida tiene un impacto, una presencia en los seguros de vida fundamental. Primero, para hablar de la Cámara, ¿no? Felicitaciones por los 25 años. Contanos cuáles son los objetivos de la asociación y hacia adelante los que tenían y los que están trazando para los próximos meses. Sí, digamos, cada año que pasa siempre los revisamos y nos damos cuenta que aquellos fundadores fueron realmente visionarios y no sufren demasiado modificación. Los objetivos están, son claros, sí lo que hemos ido evolucionando son las herramientas y en el trabajo que estamos haciendo para llevarlos adelante y para obtener logros de esos objetivos, ¿no? Principal es estimular a la conciencia aseguradora, tanto en la protección como en el ahorro a largo plazo de la población, ¿no? Una manera de contribución al estilo de sociedad previsora que entendemos que nos eleva y que nos pone a todos en un paso adelante en nuestra calidad de vida, incluso. Es el objetivo madre de la creación, es donde se crea también la Cámara. Es como una misión casi, ¿no? Más esa. Después, obviamente, están los más estratégicos que tienen que ver, obviamente, representar los intereses del sector frente a las autoridades y a los funcionarios del gobierno, del que sea, en estos 25 años y en los que vengan, y frente incluso a otras cámaras, ¿no? También, porque trabajamos mucho en otras cámaras para relacionarnos y para tener presencia de cómo podemos complementar nuestros servicios, nuestros productos, con el hacer también de otras actividades económicas del país. Estuvo en aquel momento, sigue estando vigente. Promover los seguros que garanticen beneficios a largo plazo, el hacer conocer qué es lo que vienen a ser nuestros productos para cada una de las personas. Personas y empresas, ¿no? También trabajamos en la ética comercial, en la transparencia, en la insolvencia de las compañías. Eso también nos importa y somos actores en ese tema. También, bueno, en la lucha contra el seguro ilegal, ¿no? No solamente como una defensa del sector asegurador local, sino también como una prevención ante ciudadanos que puedan quedar desprovistos, digamos, de algún marco legal frente a situaciones de irregularidad con... Sí, eso ha tenido, en los primeros años había tenido un papel muy activo con el tema de la... Súper. Porque al principio, Gaby... La cobertura es el... Claro, el uno a uno, y en el país, supongo que te referías a esa época, en donde eran más fáciles las transacciones con compañías extranjeras, estábamos más a nivel de esos productos. Después hubo todo un gran desembarco de compañías internacionales en Argentina, a partir de los 90, también, y entonces tampoco hizo tanta falta salir a contratar afuera, porque empezamos a tener acceso los argentinos a productos locales, que acumulaban casi exactamente los productos que esas mismas compañías tal vez vendían afuera. Así que tampoco hizo tanto sentido esa contratación en cuanto a productos, ¿no? Y después también otro objetivo que me gusta remarcar, porque hasta ahora te hablaba como mucho de la parte de las personas, ¿no? De lo que venimos a hacer en cuanto a los ciudadanos, pero también tenemos un rol institucional en cuanto a un marcado protagonismo que debemos ganar en el mercado de capitales nacionales, ¿no? Y que esto se vio un poco también estos últimos años, este objetivo, estos últimos años se estuvo viendo como muy necesario fomentar, ¿no? Tal vez estuvo dejado de lado muchos años, y ahora dos o tres años, viste, que se empezó como a escuchar un poco más que es necesario fomentar la industria o el mercado de seguros como parte del mercado de capitales nacionales que es necesario, ¿no? Eso fue un cambio. María Inés, nos vamos a un corte, y ya volvemos. No se vayan. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo. Ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Antes de que las cosas pasen y cuando pasan. De día, de noche, de madrugada. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados en este momento tan complejo que estamos viviendo. Estamos. Sancor Seguros ¿El auto te dejó a gamba en la calle? Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6 y media en punto. El agua, ni muy fría, ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria. Y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano. Para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Así nació mi confianza en la nueva Seguros. Que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la nueva. Yo también confío en la nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico. Estamos conversando con María Inés Buzzi. María Inés es vicepresidenta segunda de la Cámara de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, de Avira. Y además ella es gerente general de Suite Medical Seguros de Vida. Suite Medical Seguro, la parte de vida y retiro. Estábamos conversando con María Inés porque Avira, la Cámara, cumple 25 años de desarrollo en el mercado. Y nos estaba contando cuáles son sus objetivos. No sé si quedó, María Inés, algún objetivo... No, no, nada. Decirte esto que... Si no, contame un poco de las acciones. Claro, dale. Para llevar adelante sus objetivos, que viste que según pasaban los años, algunos se ponían más en el tapete que el otro, pero todos estuvieron estando y siguen estando vigentes. Entonces, la Cámara promueve acciones para que estos objetivos tengan un resultado y una acción. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con conciencia aseguradora y con capacitación en lo que es el mercado y los actores de nuestro mercado. Avira siempre ha realizado un seminario, estamos en el seminario número 13 este año, seminario internacional. Todos los años lo estamos generando. Este año va a ser en forma virtual, entonces te quería avisar que va a ser el primero de octubre. Tengo anotado por acá, 10 y media de la mañana. En estos días está saliendo, si bien es gratuito, sí hay una necesidad de registración, así que a partir de la página de Avira van a poder inscribirse. En ese seminario que arranca a 10 y media de la mañana van a ser dos horas, y lo vamos a tener a nuestro presidente, Mauricio Zanatta. Va a estar Adriana Guida, nuestra superintendente de Seguro de la Nación. Y nuestro orador internacional va a ser Carlos Islas Murgía. Él es representante de LIMRA. LIMRA es la organización de marketing y de research de seguros de vida, más importante, que opera desde Estados Unidos a todo el mundo. Y él es un trainer absolutamente experimentado, y nos va a contar de cuestiones de innovación, y de los nuevos clientes y de las nuevas maneras de comercializar. Es un muy buen orador, así que lo súper recomiendo. Eso es eso. Eso es bueno, entonces eso lo hacemos. El primero de octubre, a 10.30, queda agendado la invitación abierta, pero se tiene que registrar en la página de Avira. Perfecto. Contame un poco, además del seminario, ustedes habían largado un concurso, que creo que ya terminó, digamos, eligieron los finalistas. Sí, sí. Esta fue la sexta edición del concurso. El concurso también tiene que ver con nuestra divulgación del seguro. Esto arranca con capacitaciones de los directivos de las distintas empresas que formamos a Avira, a las universidades, a ciertas aulas de universidades que tienen que ver con comunicación, marketing, publicidad. Nos comunicamos con estos chicos, les contamos cuál es el objetivo del seguro de vida, y a partir de ahí ellos generan piezas gráficas, piezas cortos publicitarios, y cortos tipo documentales cortos, y Instagram, es una tercera categoría. Y este año tuvimos 266 piezas que ingresaron al concurso. La verdad, los trabajos que salen de los concursos son muy buenos, muy buenos, la verdad. Súper buenos, súper buenos. Es increíble cómo captan, la gente joven está captando, nuestro mensaje y cómo lo traducen a una manera de comunicarlo con su propio lenguaje, súper interesante. También decirte, Gaby, que estas piezas ganadoras, e incluso otras, digamos, que no han ganado, también están disponibles. ¿Cuándo se entregaron los premios? El jueves pasado. Ajá. Jueves 27 se entregó el premio. También lo tuvimos que hacer en forma habitual, se repartieron 240 mil pesos en premios. Wow. Así que los chicos están muy entusiasmados, hay algunos que presentan trabajo todos los años, así que ya los conocemos, incluso docentes de ciertas universidades que también ya lo incorporaron a parte de su materia. Así que es un lindo trabajo. No tenemos mucho tiempo, Marina. Contame un poco el tema del COVID. Digamos, claramente, hay un antes y un después para el país, para el mundo, para todos, pero también para el negocio de seguros de vida, serían uno de los niños mimados, o los de mejor parados en esta gran crisis. Tal cual, Gaby. La primera pregunta que nos hicimos, ¿cubrimos el COVID? Sí, digamos, apareció esto y todos a revisar, obviamente que el seguro de vida tenía que estar presente acá. Y fue una gran tranquilidad saber que aquellas compañías que tal vez tenían algún tipo de exclusión por pandemia, en esta situación la soslayaban o la frizaban y decían, suspendemos por este periodo. Pero la gran mayoría, y ahí te comento que hubo un trabajo de la consultora Milliman, que acá en Argentina está liderada por Fernando Mezquida, Héctor Geller y Ariel Rockman, encararon un trabajo con la Cámara de Guerra Argentina, o sea, Vila, con la Cámara de Colombia, Fasecolda, y con la mexicana. Y los resultados fueron que el 70% de las compañías cubrían, no excluían la pandemia. No excluían COVID. No excluían COVID. Y que del otro 30%, la mitad que tenía este tipo de exclusión la cancelaron, la anularon, y la otra mitad la suspendió. Así que eso es una muy buena reacción por parte de la oferta de seguro de las compañías que estuvimos a la altura de esta pandemia, ¿no? De esta situación. De esta pandemia. Bueno. María Inés, se nos acaba el programa. Contame un poco, hacia adelante, si te quedó algo por nombrar de los próximos pasos, algo que vayan a hacer, que tengan planteado. Hacia adelante. Ya, en cuanto ya a la situación como más local y que venimos trabajando desde fines del año pasado, estamos trabajando muy intensamente con el Ministerio de Economía para ver toda la parte de la reestructuración de la deuda argentina y cómo eso impacta no solamente en los balances de las compañías, sino también en las garantías de los productos y que se traslada hacia el beneficio de nuestros clientes, ¿no? Así que esa es una... De eso ahondaremos. ¿Cuándo van a tener alguna información como para trasladarnos a nosotros a los periodistas que lo podamos decir? Mira, se acaba de cerrar el canje ahora, así que se están viendo, digamos, los impactos en balance que ya habían estado suspendidos en la presentación. Así que ahora cuando empecemos a... Cuando se reanude esta contabilización, vamos a empezar a ver los resultados de esto. Mientras tanto estamos... Ahí te convocamos de nuevo y seguimos charlando. Dale, dale. Porque es un temón para el mercado de seguros de vida. Sí, seguro. Exacto. Muchísimas gracias, Marínez, por estar en el programa. Nos vamos ahora a un corte y ya volvemos. No se vayan. No se vayan a un corte ¡Gracias! ¡Perfecto, gracias! ¡Salud, chicos! ¡Salud! Conocé los canales alternativos de Provincias Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar Llama al 0810-222-2444 Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿El auto te dejó a gamba en la calle? ¡Qué tema, ¿no? A menos que tengas un nuevo seguro que te mande una grúa al toque. Consultá con tu productor asesor de seguros. Expertas Seguros Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina. Una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros. Incondicional. Continuamos en Pool Económico. Estamos ahora conversando con los cofundadores de Autorreclamo. Autorreclamo. Martín Centeno y Juan Croveto. Autorreclamo es sponsor de ITSolution Edición Virtual 2020, que les contaba al comienzo del programa. La inscripción es libre y si quiere, irte a la página full.medioeventos.com.ar y ya está abierta el registro. Bueno, muchísimas gracias Martín y Juan por estar en el programa. Gracias a vos, Gabriela. Cuéntenos un poco qué es Autorreclamo. Bueno, Autorreclamo es una plataforma digital para gestionar reclamos de siniestros a terceros. Es la primera solución que se enfoca en resolver este problema que tienen los usuarios. Sabemos que al momento de tener un reclamo de terceros, el usuario, además de ser víctima de un siniestro, tiene que enfrentarse a un montón de trámites burocráticos, complejos. Entonces, nuestro foco principal está justamente en eso, en hacerle la experiencia de reclamo de siniestros mucho más ágil, mucho más sencilla y, por sobre todo, mucho más transparente. La intención es tratar de volver a poner al cliente en el lugar en el que se lo encontraba, justamente antes de tener el siniestro. Ustedes tienen una plataforma, simplemente lo acompañan, o tienen asesores legales, hay abogados de por medio, ustedes son abogados, ¿cómo es el esquema? Ustedes tienen la plataforma, la gente inicia y los acompañan en todo el circuito, digamos, cuéntenme más. Claro, nosotros somos una startup de tecnología, somos una plataforma digital, no somos abogados, no somos una red de talleres, no somos brokers, sino que somos una plataforma digital que conecta las diferentes partes que están involucradas, los diferentes actores, que ya sean asesores jurídicos, centros de reparación o talleres, e incluso las compañías, para acompañar al usuario de punta a punta, del inicio del reclamo hasta la reparación del auto. La idea es, en este proceso, acompañar al cliente de punta a punta, informándole en todo momento en que esto se encuentra su trámite, y acompañándolo y asesorándolo en cada una de las instancias, y tratando de aportarle transparencia a este proceso. Entendemos que cuanto mejor se lo acompañe el usuario, y cuanto mejor informado esté y acompañado esté en este proceso, más transparente va a ser el proceso de reclamo. Y en ese asesoramiento, ¿quiénes son? ¿Tienen un equipo? ¿Cómo, digamos, está la plataforma? Pero ustedes, digamos, ¿quiénes son los que asesoran? ¿Qué es la...? En toda la parte legal, con asesores legales, que son reconocidos por la industria, tenemos un equipo interno de asesores legales, y trabajamos con abogados que trabajan con la parte, digamos, de asesoramiento para la parte, digamos, de reclamo con las compañías, y después trabajamos en la parte de reparación, tenemos un acuerdo con ACARA, que es la asociación de concesionarios, para trabajar con más de 800 talleres a lo largo de todo el país. La intención de esto es que el usuario pueda tener la opción de reparar su auto en un taller oficial, con los estándares hoy homologados por las terminales, y esto nos parece también fundamental en este aspecto de la transparencia, de que el usuario no termine, tal vez, en la necesidad de reparar su auto, entrando en circuitos que no son los convencionales, que distorsionan el sistema de reclamo de un siniestro, porque sabemos que son muchos actores, que es un sistema bastante complejo, y en donde, cuando no hay respuestas por parte del sistema, empieza a haber espacio para que aparezcan actores que tal vez especulan con el proceso de reclamo, y hacen que se termine distorsionando el fin mismo, que es que el usuario pueda reparar y resolver su problema, y continuar con su vida. Entonces, desde ese lugar, nosotros tratamos de acompañar, y tratamos de darle opciones que sean reconocidas en el mercado, y que puedan darle un trabajo transparente y de calidad. Que el usuario pueda arreglar su auto en un concesionario oficial, que sepa que se está haciendo con repuestos originales, que sepa bien con qué calidad se va a estar reparando su vehículo. Entonces, de esa manera, no solo le damos un acompañamiento, sino que también le damos una respuesta, con estándares de calidad que sean los homologados, en este caso, por la terminal de la automotriz. Y la negociación con las compañías la hacen ustedes. Exactamente, sí, la negociación es de nuestra parte. Quiero recalcar algo respecto de la transparencia que mencionó Martín, porque existen asimetrías e imperfecciones dentro de la industria de seguro, y nosotros lo que buscamos es aportar transparencia en ese proceso de reclamación de siniestros de terceros. Que sabemos que es complejo, burocrático, y que tiene eso que menciono, ¿no? Asimetrías y también imperfecciones. Por eso, pero ahí, digamos, ustedes hacen el acercamiento con la compañía, me refiero, porque a lo mejor te chocan la puerta, esto es un ejemplo que he dado un montón de veces en el programa, y te pagan el 70% de la puerta, y a vos te chocaron toda la puerta. Es decir, tenés que cambiar toda la puerta. Entonces ahí empiezan las discusiones de cuánto es, de cuánto es la oferta que acepta el tercero, y hasta dónde paga la compañía. Todo ese proceso lo hacen ustedes, y a qué costo, digamos, ¿qué costo tiene el acompañamiento que da? Perdón, nosotros buscamos sí acompañar en todo momento esa negociación, y no tiene costo para el cliente. No tiene, es una alternativa sin costo. Y ustedes, digamos, ¿cuál es la plataforma? Digamos, ¿cuál es el beneficio para ustedes del montarlo? Digamos, ¿está auspiciado por alguien? ¿Van desarrollado la plataforma por alguien? Sí, autorreclamos un desarrollo propio, somos independientes a las compañías o a los servicios que conectamos, ya sean asesores legales, talleres o compañías de seguros. Es un desarrollo tecnológico independiente. Nuestro foco tiene como tres grandes objetivos. El primero, mejorar la experiencia del usuario. El segundo, este que hablábamos recién, que es poder aportarle transparencia al sistema. Y el tercero, que es más importante, es poder desarrollar, a través del volumen de casos, tecnología para aportarle valor a la industria de seguros. Hoy nosotros trabajamos conectando los talleres con el reclamo entre las compañías y los talleres para tratar de, a través de este acuerdo que tenemos con Acara, de poder llegar al fin principal, que es que el usuario pueda recuperar su vehículo. Y nuestro foco en la plataforma es generar volumen, generar volumen de usuarios para poder tener con ese volumen de usuarios una mayor capacidad de desarrollo de soluciones digitales. Entonces, no estamos parados sobre el negocio jurídico o sobre el negocio de la reparación. Sabemos, y por eso hacemos foco en la transparencia, que hoy, cuando uno choca el auto, tal vez va a un taller mecánico, que no es un taller oficial, y en el mismo taller le ofrecen reparar el vehículo gratis, y con esa reparación, el mismo taller, a través de un estudio jurídico o algún abogado, inician un reclamo en la compañía, y ese reclamo, que tal vez era el choque de una puerta, a la compañía llega con el choque de un lateral completo y con un daño mucho más agravado. La idea de autorreclamo es justamente transparentar todo este proceso y que todos los actores que están conectados se vean beneficiados. El usuario, principalmente, porque puede arreglar su vehículo, el estudio jurídico porque tiene un volumen de casos para trabajar, el taller lo mismo, que puede recibir autos para reparar y que no se van a llevar a talleres que a través no trabajan con respuestos oficiales, y en el caso de las compañías de seguros, poder tener una gestión más ágil del reclamo de siniestros y una disminución de todo lo que serían casos fraudulentos o que están distorsionados en su reclamo porque empiezan a aparecer este tipo de reclamos que la idea es tratar de desarticular. ¿El lanzamiento cuándo lo lanzaron? Porque ya se nos acabó el tiempo, pero me sigo preguntando. No, no, tuvimos un pre-lanzamiento que empezamos a lanzar en la industria a mediados de agosto y estamos ya saliendo con el lanzamiento formal a partir del primero del año. Bueno, y si quieren conocer más, súmanse a IT Solutions, que van a estar en el panel de autos. Muchísimas gracias Juan, Grobeto y Martín Centeno por estar en el programa. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Nos vemos, gracias. Le agradecemos a usted la compañía y lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche acá por Metro. Gracias por estar ahí. Chao.